El sábado 22 de abril tuvo lugar la gran rodada por el Día Mundial de la Bicicleta que cada año organiza la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México de la mano de más de 20 grupos ciclistas. Este año se reportó una cantidad aproximada de 12.000 personas que rodaron por una ruta de 16 kilómetros que inició en el Parque de los Venados y llegaron al tótem canadiense del Bosque de Chapultepec. Bueno, estamos en la quinta gran rodada en el marco del Día Mundial de la Bicicleta. El objetivo de la gran rodada es que en conjunto con más de 20 grupos ciclistas podamos dar a conocer que la bicicleta es un modo de transporte muy eficiente para la Ciudad de México y para muchas otras ciudades. El día de hoy rompimos récord con más de 12.000 asistentes. Lo cual nos demuestra que año con año tenemos a más gente utilizando la bicicleta como modo de transporte y que trabajar en conjunto con grupos ciclistas es una gran manera de poder conjuntar muchos más esfuerzos.